El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestra riqueza estará comida y vencida por la polía. Es decir que la palabra de Dios, por medio del apóstol Santiago, haciéndola de profeta, él dijo que vendrá un día cuando la economía del mundo se va a ir a la bancarrota, cuando la economía del mundo se va a quebrar. Los grandes negocios ya no van a tener su valor como antes. Y el dinero que cada persona haya ahorrado ya no le va a servir de nada. Qué bueno por aquellas personas que en estos tiempos tienen sus posibilidades y piensan en el pobre. Se acuerdan cuando un día iban al ordeñadero, ¿verdad? Se acuerdan cuando un día iban a sacar mezcal, cuando iban con la cuma a trabajar, cuando eran ayudantes de un vehículo cargando piedra o arena o tierra. Se acuerdan cuando trabajaban como empleadas en una casa, ya sea a lavar la ropa, hacer las tortillas o a barrer la casa. Qué bueno por aquellas personas que se elevaron económicamente y no se han olvidado de que abajo, muy abajo, pero muy abajo, hay personas que necesitan por lo menos una sonrisa. Hoy vamos a hacer una entrega de un dinerito. Y esta persona que lo envió, tal vez no es que tenga bastante, ni tampoco que le sobre, sino que tiene un corazón generoso y sabe que estas riquezas, estos dones, estas oportunidades que ahora se tienen no se van a tener para siempre. Así que acompáñenme en este video. En esta ocasión, mis amigos, voy a visitar esa casita que ustedes ven al fondo. Ahí vive un amigo que ya tiene varios años y él se llama Francisco Enrique, si no mal recuerdo. Acompáñenme en esta bajadita, en esta travesía de amor. Pues mis amigos, ya estoy aquí, como les decía, con mi amigo Francisco, José Francisco Enrique, ¿verdad? Ya estoy aquí con él. Y solo por el hecho de que él me recibió, ya tiene, mire ve, 20 dólares que son suyos. Usted va a saber en qué invertirlo. Vaya muchísimas gracias. 20 dólares, ¿verdad? Así que estamos contentos aquí, ¿verdad? Alguien nos envió esta bendición y nosotros estamos compartiéndola con él. Una pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo ya como 70. ¿Como 70 años? Sí. Como 70 años. Oiga, mis amigos, 70 años tiene. Y este, ¿cómo se siente usted en su saludo a esta altura? Allá me siento algo mal. ¿No se siente muy bien? No. Yo creo que me molesta. Como mareo, ¿verdad? A la espera, ahí, entonces, debo apoyarme, porque el otro día que está juntado, me levanto y agarro para la gente que es peligroso, ¿verdad? Sí, peligroso. Mis amigos, él dice que ya tiene 70 años y por eso que nos dijo, aquí tiene otros 20 dólares, mire, ve. Ya por contestarnos y platicar con nosotros, ¿verdad? Ahí están otros 20 dólares. No lo vaya a pagar. Bueno, la verdad de las cosas, mis amigos, él tiene 89 años. Lo que pasa es que a uno, a medida de los años van avanzando, a uno se le olvidan las cosas y a veces uno no... Está viejo, pero no está tan viejo a veces y se le olvidan las cosas, a veces uno anda el sombrero en la cabeza y se le olvida que lo anda, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No le ha pasado a usted que anda el machete debajo del brazo y lo anda buscando? Sí. ¿Vean? Sí. ¿Y ahí lo anda? Sí, ahí lo anda. Entonces, su nieta nos dice que usted tiene 89 años. Sí. Solo le falta uno para llegar a los 90. Sí. Porque nos dijo primero que tiene 70, pero tiene 89, le vamos a dar otros 20 dólares, mire, ve. Vaya, pues. Sí, ok. El tema del momento, mis amigos, es la Navidad y el Año Nuevo. Aunque la Navidad ya pasó, ¿verdad? Ya pasó el 24 de diciembre, ya solo nos queda el 31. Ya nos quedan dos días y no cabales. No cabales. Prácticamente este año se fue, ¿verdad? Ya vamos a comenzar una nueva historia, una nueva etapa de vida. Ojalá este año que viene sea diferente, ¿verdad? Gracias. Este, pero yo quiero preguntarle algo. Cuando usted estaba como de unos 15, 20 años, ¿cómo eran las Navidades en aquellos tiempos? No eran. No eran como hoy. ¿Verdad que no eran como hoy? Ahí, hasta el plato, ahí, todo. Era diferente, ¿verdad? Sí. ¿Dónde usted nació? ¿Dónde nació usted? En Ocicala. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Ella no se acuerda. ¿Cómo se llamaban? Mi mamá Candelario Vasquez. ¿Su papá? Sí. ¿Y su mamá? Santiago Enrique. Santiago Enrique. ¿Usted se creció con los dos? Sí. Con los dos. ¿Cuántos hermanos usted tuvo? Solo somos tres. Ya solo yo quedo. Solo usted quedo. Todo muy bien. Pero qué bendición, que el Señor me lo ha cuidado, ¿verdad? Por todo lo que nos está contando, aquí están otros 20 dólares, mire. Bueno, pues, me quiero decir. Me cuesta. Tantas desgracias que hay, que hay. Y el respeto con mi papá. Porque nosotros somos, ¿no? No, porque nada. Y dije que mi papá, iba a trabajar. Y allí no había quien le echar un asautío. Y allá, se conviene al almuerzo, y traía la comida. Y nos daba una cabuna. ¿Una cabuna? Una cabuna. y lo dejaba pirando. ¿No había mucha comida? No. Porque ahí molestaba a uno, llevaba el maíz en la mañana, lo pasaba y iba a trastar. Amigo mío, a usted que tiene grandes posibilidades, de seguro tiene buenos terrenos y tiene varias casas y bien amuebladas y tiene varios carros. Qué bueno que Dios le haya dado esas bendiciones especiales a usted, que usted está administrando. Qué bueno. Pero acuérdese, no se olvide, hay personas en la parte de abajo que están esperando una gota de bendición. Quizá para usted no se podría significar mucho, pero para una persona como nuestro amigo José Francisco Enrique va a significar mucha bendición, mucha alegría. Así es que vamos a entregar los últimos 20 dólares. Si ustedes, que Dios lo bendiga mi hermanito, si ustedes han ido contando, le hemos entregado 100 dólares en esta oportunidad a él, ¿verdad? Yo bien podría haberle comprado medicina o podría haberle comprado ropa o podría haberle comprado víveres, porque la persona que me entregó los 100 dólares me dijo, ahí vos decidís qué haces con ellos, cómo se los entregás. Entonces me puse a pensar, dije yo, yo no estoy en los zapatos de mi amigo, él sabrá de qué lado le aprieta más el zapato, entonces así es que mejor le trajimos el dinarito. Pues mis amigos, en estos últimos días que hablan del distanciamiento social, esta tal llamada pandemia, vino a demostrar lo que realmente somos. Hay personas que los saludan hacia uno, otros así, y otros los saludan de lejos, le dicen, desde ahí decime lo que me vas a decir. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, no tenemos miedo a nada. Así que, quiero decirle a mi amigo, José Francisco Enrique, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y que el Señor me le dé muchos años más y que me le dé mucha alegría. Y no se preocupe, no se abata, porque el Señor Jesús está con usted. ¿Hoy? Bueno. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Una vez más, quiero decirles a nuestros amigos, hace algunos años atrás, cuando en algunas ocasiones yo andaba predicando en los hogares, o tal vez andaba vendiendo, porque yo siempre he andado vendiendo. He trabajado en algunas comerciales, he trabajado vendiendo sorbetes. Yo siempre, mi trabajo siempre ha sido visitar los hogares. Siempre ha sido relacionarme con la gente de mi categoría, de mi nivel. Y cuando he llegado a hogares, de verdad, de escasos recursos, yo siempre he querido ayudar. Pero no podía. No podía porque cuando me tocaba mi bolsa, a veces solo andaba el pasaje. Y algunas veces di lo poquito que tenía. Pero desde dos años acá, mejor dicho, en estos dos años de pandemia, Dios nos ha mostrado un camino diferente. y voy a los hogares y llevo una ayuda, pero no va de mi bolsa, sino que va de la bolsa de otros, de la bolsa de ustedes, mis patrocinadores. Hoy, es una amiga que pertenece a la Iglesia Adventista. Me dijo, no mencioné mi nombre, solamente decir que pertenezco a la Iglesia Adventista, y quiero colaborar un poquito. Quiero apaciguar las tristezas, y quiero llevarle una alegría. Y de esta manera, decirle a Don Francisco, feliz año nuevo. Así que mis amigos que siempre me siguen en los videos, les invito a que me le den like, que lo compartan, que manden sus mensajitos si pueden, si nos quieren regañar, háganlo. Y si quieren mandarnos un mensajito de feliz año nuevo, pues también. Que Dios me les bendiga. Desde este lugar, para el mundo de las redes sociales, esto es, La Cámara Viajera, de Faustino Pérez.